A las buenas gente, el problema en la central de energía ya está resuelto, ya podemos Hoy tranquilamente la radio, en lo que es Canto, y ahora ya sí podemos decir que Team Rocket es historia, porque solo quedaba uno y claro Ahora, lo que es, bueno, esto no es el cementerio Pokémon, pero A parecer este, el abuelo es el señor Fuji Pero, eh, dice que está en el cementerio, que recordad, en primera generación era aquí la torre Pokémon, pero Ahora ya no, el cementerio está aquí Eh, es este de aquí Eh, y aquí tenemos al señor Fuji Así que, venga Au, venga, vamos a ver Eh, vamos a hablar un poco por aquí Eh, cuando construyeron Cuando esto de la torre Pokémon se convirtió en la torre de radio, el cementerio lo movieron aquí Y ahora ya, sí que nos vamos de pueblo lavanda Eh, y vamos aquí, ahí por aquí, por la ruta 8 Bueno, ahí tenemos un Bonguri A ver La primera cosa que vamos a hacer, en realidad nos va a llevar aquí a Ciudad Carmin Sí que mejor usamos vuelo, porque si no es un trayecto un poco largo Porque, claro, seguramente recordaréis Si no, o si no lo habéis visto, ahora lo veréis Que digamos que teníamos un problemilla para pasar Así que, a ver, no, por aquí no es, ruta 6 Es dentro de Ciudad Carmin Y es uno que Ya conocemos de primera y tercera generación Y ahora, nos vamos por aquí Y llegamos A lo que es la ruta 11 Resulta que tenemos Un Snorlax en medio Bueno Sí, no tenemos Pokéflauta Así que no podemos moverlo Pero, digamos que hay un método alternativo Aquí en la radio Te vas Más o menos Aquí a la parte de arriba ¿Ves? Pokéflauta Eh, no es de los cuatro que podéis dar con el click Pero Ponéis Pokéflauta Salís del Pokégear Y le volvéis a dar Y El Snorlax Se ha despertado ¿Queréis tener un Snorlax en el equipo? Ahí tenéis la oportunidad Nivel 50 Único en el juego Así que No lo desaprovechéis Así que aquí Tenéis que aplicar Las mismas reglas Que con los Pokémon legendarios Eh, lo paralizáis Lo bajáis a rojo Y entonces ya A darle pal pelo Y eso sí Recordad Snorlax Tiene descanso Así que En ese caso Se dormirá Y volver Y Usará eso para Recuperar vida También tiene Restos Casi En cada turno Recupera Un pelín de vida O sea que No deis por sentado Que va a estar paralizado Todo el combate ¿Eh? Eso es en especial No deis por sentado Que va a estar Paralizado Todo el combate Y De los ataques Normales Tened cuidado Con Giga Impacto Que ese Hace bastante daño Que Tendría ser Como Una especie De hiper rayo ¿Eh? Que Te deja Te hace mucho daño Pero Al siguiente turno Descansa Y como veis Nos ha fulminado Anfaros Y ahora Vamos a ver A cual sacamos Vamos a Sacar a Swai Ahora lo he hecho Es hora de las Pokeball ¿Eh? Por Para Aquí La Pesobol Que sería ideal Para él No parece Funcionar mucho ¿Eh? Por El Peso A ver Que sale A ver Que sale A ver A ver Si ya Lo conseguimos Y conseguido Ya tenemos A Snorlax Eh Vamos a ver Que dice La Pokédex De él Pokémon dormir Supuesto grito Podrían ser Sus ronquidos O los ruidos De su Hombrienta Tripa Eh Aunque Sea de tipo Normal Es un Pokémon Que Fo Debes tener Cuidadito Con él Esto desbloquea La Cueva Diglett La recorréis Y estaréis Inmediatamente En Ciudad Plateada Ahora La siguiente Recompensa Que podemos Tener Como consecuencia De lo que es Haber arreglado El problema De la central De energía Nos lo van A dar Ahora Pero Tenemos que Hacer Un par De cosillas Ahora Curamos A equipo Porque Claro Alánzaro Vamos Donde Jaufrito Y Vamos A echarle Un vistazo A Snorlax Eh A ver Que tiene Primero Los datos Vale Sebo Protege De los ataques De fuego Y hielo Tiene Bloqueo Desenrollar Triturar Y giga impacto Y lo siento Hercross Pero Por el momento Pues Aventuras Acaban aquí Eh Vamos a ver Como queda A nuestro lado Ahora vais a ver Algo histórico Un Snorlax Caminando Eh Pero tú Imagínate Que Es tan gordo Que incluso Los niños Usan Usan su panza Para jugar Eh Y el tío Encantado De la vida Y eso sí Que Lo de comer Vamos Es que Se come Cualquier cosa Que le eches Tiene literalmente Un estómago A prueba De bombas Vale Vía subterránea De Ciudad Carmín A Ciudad Celeste Esto Te sirve Para Pasar Entre Ciudad Carmín Y Ciudad Celeste Sin pasar Por Ciudad Azafrán Echo 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 Eh Eso es lo que estás haciendo Sí Hay mucho Echo ¿Ves? Esto te deja En la ruta En la ruta 5 ¿Ves? Por ahí se va hacia Ciudad Celeste Al norte Pero lo he dicho Ahora lo importante es aquí En Ciudad Celeste Ciudad Azafrán La siguiente parada La siguiente parada es fácil De reconocer Porque tiene así El Tejado Como si fuera La pieza cuadrada De Lego ¿Eh? Con los cuatro puntos Bueno Pues entramos Y esta Es la casa De la copiona ¿Eh? Es una imitadora Bastante buena Debe ser Casi de estilo Joaquín Reyes ¿Eh? Joaquín Reyes O Carlos Latre Que se le da muy bien Imitar Pues tiene que ser De este estilo Y vais a verlo ¿Eh? Como se transforma En nosotros Resulta que Ha perdido Su pokemuñeco Favorito Y está En Ciudad Carmin Como veis Tenemos Dos pokémon Digo Dos muñecos Y El Vanette Es de verdad ¿Eh? Tenemos ahí Un No Sepas Y un Cherrim De versión Sol Bueno Sabemos que El pokemuñeco Está en Ciudad Carmin ¿Dónde tenemos Que buscar exactamente? Pues Ahora enseguida Lo vais a ver Así que Venga Vamos allá Y Ahora vamos Por la ruta 6 O si no Otra vez Por el túnel subterráneo Y tenemos que ir Al edificio Que está Debajo Del centro Pokémon Se llama Es El club De fans De Pokémon Y como vais A ver Hay un muñeco De Clefairy ¿No? Pues si hablas Con el chico este Bueno Resulta que Hay un Problemía Y es que Ese pokemuñeco Es de una niña ¿Eh? Pues Ve al Montemoon Ahí puede que Te encuentres Alguno Ahora Ya tienes El pokemuñeco Pero Ahora cuando Salgas Te vas a Encontrar Al campeón De joven A máximo Bueno Campeón En rubi Zafiro A ver Todos Tienen la misma Mirada Y ahora Presta atención A esto Te preguntarás Si has oído Hablar de Latias Si es SoulSilver Es Latias Que significa Que desde Este momento ¿Veis? Latias Ha venido Aquí A canto Bueno Desde este momento Latias O Latias En SoulSilver Estará Como errante En la zona De De canto Esta Se rige Por las mismas Reglas Que En Tei Y Raikon Es decir Aparecerán Tei Y solo tendrás Una oportunidad Aparecerán Por las rutas De joven Y de Uy De canto De hecho Ahí lo tenemos Puedes Seguir su rastro Por el pokejear Y Cuando te lo encuentres Solo tendrás Una oportunidad Antes de que escapen Bueno Pero Ahora ya Si Lo importante Es que Tenemos El pokemuñeco Así que Es hora De devolvérselo ¿Eh? Ya sabes Cuando entres En una ciudad O en una ruta La posición Del pokemon Errante Cambiará Pero lo he hecho Siguen todos Los sentidos Las mismas reglas Que en Tei Raikon Ahora ¿Ve? Bueno Sigue allí Ahora Vamos a la casa De la copiona Y le damos El muñeco Porque Eso Tiene recompensa ¿Eh? ¿Ves? Como tiene un descósito Lo reconoce Y Te da El pase Del magnetotren Claro Ahora que ya Se ha solucionado Lo de la central De energía El magnetotren Funciona Claro Cuando antes Vivían más arriba Pero derribaron la casa Y les dieron Como compensación El pase Bueno Con el magnetotren Puedes ir Praticamente En un instante De Ciudad Azafrán A Ciudad Trigal Así que Si quieres Un método rápido Sin necesidad De coger El puente aéreo Ciudad X De Yoto Canto Liga Pokémon Ciudad I De Canto Yoto Pues Usas el magneto Base Y De Ciudad Azafrán A Ciudad Trigal O al revés ¿Eh? Como veis Ahora enseguida llega Y enseguida Y enseguida Vamos a ir A Ciudad Trigal Que claro Aquí es Para que veáis Cómo Cómo es ese tema Así que Allá vamos Eh Y puedes usarlo Todas las veces que quieras Y gratis ¿Eh? Es como quien dice Un pase VIP Así que Lo he hecho Hemos conseguido A Snorlax Sabemos De Latias Y tenemos esto De modo que Aquí lo vamos a ir Dejando por ahora Ya en la siguiente entrega Vamos a volver A canto Para conseguir Dos medallas más La de Ciudad Fucsia Y la de Ciudad Celeste Así que ya nos vemos En la próxima entrega Dejando por todos Desplazos Chau Dejando por